¿Cuál es el plan de obras para el Arroyo Azul? Y obviamente que sacando toda esta vegetación tenemos la posibilidad también de ensanchar las márgenes del Arroyo, lo cual va a permitir un mejor pasaje del cauce de agua, ¿no? Así que, bueno, estamos en esa tarea. ¿Se está haciendo limpieza en la margen oeste? ¿Se va también a hacer limpieza en la margen de entrada? Sí, también va a haber tareas, como se puede ver de frente, hay también gran cantidad de vegetación acumulada que dificulta el paso del agua. Y, por lo que me han dicho los ingenieros, está la posibilidad de hacer una tarea en esa margen de ensanche también. Así que, bueno, si después les explica más detalladamente desde lo técnico, el ingeniero comparado lo puede hacer para que se lucre mejor. Ingeniero, ¿las obras van desde el Puente San Benito y hasta qué sector la limpieza de este margen? En realidad vamos a ir entre el Puente San Benito y el Puente Perón, pero a su vez, ayer estuvimos recorriendo entre el Puente Perón y Mitre, donde hay algún sector también mucho menor volumen de tierra a extraer, pero sí también vamos a estar trabajando. En este caso, estamos trabajando sobre el margen oeste, hemos desanchado dos metros el pie de esta luz, y estamos reconstituyendo un bordo que los vecinos del barrio Seferino nos habían solicitado, también que es importante como protección de defensa de ese barrio. Y vamos a estar trabajando en los lugares donde, como en este, tenemos gran movimiento de suelo, en otros lugares va a ser mucho menor, lo que estamos haciendo es tener un ancho fijo en todo el trayecto del arroyo entre San Benito y el Puente Perón. Bien. Y también, en el momento en que retorna la dragalina, se va a hacer un trabajo de dragado. ¿Eso está proyectado? Sí, aguas abajo, fundamentalmente, donde el agua pierde velocidad, el arroyo está ancho y hay mayor sedimentación. Ese es el plan que tenemos con la dragalina, que el intendente firmó recientemente el convenio junto a la provincia, y tiene un plazo de 90 días corridos para hacer estas tareas. ¿Nuevos especialistas se suman a los equipos técnicos, intendente? Sí, justamente me acompaña hoy también Maximiliano Schwerstager, que es ingeniero hidráulico, con vasta experiencia. Él ha estado en Holanda durante dos años, ha hecho una especialidad, digamos, dentro de lo que es las obras hidráulicas, y nos va a asesorar en lo que tiene que ver con las tareas y con los proyectos que se pueden llegar a realizar en el futuro. Maximiliano está acá al lado mío. Y, bueno, como también Secretaria de Política, Subsecretaria General, Laura Colma, que también me acompaña, que, bueno, entre todo este grupo y de aquí en adelante, en las semanas próximas, se va a conocer, digamos, un poco el equipo de trabajo que se va a conformar definitivamente para el tratamiento de las aguas, de la cuenca, del Arroyo Azul y todo el pasaje del agua por el caos urbano que se va a realizar de aquí en adelante. Va a haber un equipo especial trabajando directamente y en forma permanente en ese campo. Sedeño, ¿nos puede dar detalles de las obras y el financiamiento, si son las obras que se gestionaron ante Nación? En inmediato, bueno, confirmamos con Nación lo que el Intendente había anunciado la semana pasada y vamos a estar delineando los proyectos definitivos para estar prontamente, como requirió el Ministerio de Planificación Federal, avanzando en las obras de saneamiento de la parte urbana para mitigar en este adelanto de dinero que nos van a hacer. Eso lo estamos definiendo en el curso de esta y la próxima semana y ahí vamos a estar mandando al Ministerio de Planificación los proyectos para que surja el financiamiento que ya está acordado y comprometido desde el Gobierno Nacional.